Ella es un ángel Y la llaman Esmeralda En mi... en mi... ¡Reinita! ¡Monta! Ya estoy apurada. Esos dos no llegan. A ver si no pasó una desgracia. Y todo por mi culpa. No debí dejar Esmeralda que se fuera solita con el doctor. Y mis dulcecitos, Dominga. Mis dulcecitos son... ¡Ya cállate! Mis dulcecitos... En vez de pensar en Esmeralda, nada más piensas en tus dichosos dulcecitos. No, no, no. Yo sé. ¡Domita! A mí me pareció oír ruido. Ay, virgencita. Si fueran ellos... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está ya la reinita! ¡Ahí está ya mi reinita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esos alejitos, eso es intensiva. ¡Y mis dulcecitos! ¡Mis dulcecitos! Primero me tiene que saludar a mí Dominga Mi hija Mi reina Ya llegó mi reina ¿Cómo anda la cosa? Muy bien, Dominga Muy bien Mi regalito, mi reina ¿Te acordaste del bobo mergueso, mi reinita? Ay, claro que sí Mira, por aquí los tengo Miren usted Yo quiero decirle una cosa El doctor Malaber vino para acá Se enteró que Esmeralda se había ido con usted Y se puso reenojado Tengo miedo El diablo ese está re loco Y capaz que quiere matar a Esmeralda Adrián ¿Cómo sigue ese brazo? Ya está bien En cuanto el doctor regrese Le voy a preguntar si ya me puedo quitar estos trapos Ayer te oí cantar Me gusta cómo cantas Favor que usted me hace Uno canta, pues, por cantar No disimules, Adrián Que yo sé que esa canción estaba dirigida a alguien ¿Cómo dice? Que estoy enterada de lo que hay entre tú y Gracielita Me parece que está equivocada Lo sé Porque me lo confesó la misma Gracielita Yo quería que el doctorcito me dijera nomás qué pasó Pero jamás vino, te dejó y se fue Es que en su casa deben estar esperándolo, Dominga Fueque Fueque Tocitos Dulcecitos, mi reina Tocitos ¿Y qué chulos están? Verdes, amarillos, rojos de todos colores Pero no te los comas todos, Melesio Se te van a acabar Toma, toma Come Come tú también Come tú también No, 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 Melesio No son tuyos ¿Te los traes para ti? Todos para mí solito ¿Todo? Para mis hijos No Doctor Te he dicho que no me gusta que me interrumpan Disculpe, pero Doctor Malaber Quiero hablar con usted Fue divino, Dominga Me hacía la idea que estaba cerquita del cielo Pero mía, no más que atrevida eres José Armando quería enseñarme toda la ciudad Que la mirara a través de sus ojos Y de todas las cosas bellas que me ofreció Fue como el cuento de la cenicienta hecha realidad ¿Qué muchachita esta? No se atreve a entrar en mi casa sin mi permiso Entré por eso precisamente Porque pensé que se negaría a recibirme Doctor Malaber Ana, déjanos solos Le dije que no se acertara, Esmeralda Se lo advertí Le exigí Le rogué que se apartara de su vida Usted se la ha llevado Me la robó, maldito infeliz ¿Qué le hizo? ¿A qué viene aquí ahora? Lo voy a destrozar, lo voy a matar con mis propias manos ¡Quieto! Está loco No quiero golpearlo No me obligue a hacerlo Se está comportando como un salvaje, doctor Malaber Creo que somos dos hombres civilizados Me la llevé para que la reconociera un especialista Le dije que iba a tomar el caso en mis manos porque usted lo había abandonado Y ahora sé por qué lo hizo Usted no quería que Esmeralda llegara a ver Sabiendo que podía tener curación A propósito la dejo así ¡Ciega! Mira los vestidos que me compró Mira ¡Virgen, Santis! Mira Aquí está la bolsa y los zapatos y me los puse, Dominga Y José Armando me llevó a comer a un lugar Donde había fuentes y pavos reales Y había una música preciosa ¿Cómo vas a creer? Al día siguiente me llevó a cenar a un restaurante Donde se veía toda la ciudad y las estrellas Y yo escuchaba las risitas y el ruido de la gente ¿Pero y no te dio susto? Sí, sí Sí, al principio sí Pero José Armando me hizo sentir tan segura ¿Y después qué? Después volvimos al hotel Él se fue a dormir a su habitación Y yo me acosté en una cama Suavecita, suavecita Fue inolvidable, Dominga Jamás lo voy a olvidar Fue como... Como un sueño Es verdad, no lo niego No quiero que Esmeralda se cure Se horrorizaría al verme Después de todo me convertí en este ser repulsivo que soy para salvarle la vida Me sacrifiqué por ella Y es muy justo que ella sacrifique algo por mí Esto es simplemente un acto de justicia No, no es justo Ni es humano Es mezquino, egoísta Es criminal Porque usted no es un monstruo como yo Le resulta muy cómodo hablar así Teniendo su presencia y su físico Él deseaba curarse Pero usted mató sus esperanzas La engañó La condenó a vivir entre las sombras A eso le llama a usted amor ¡Ya basta! ¡Cállese! Fue inútil Todo, doctor Malabé Esmeralda podrá ver Por suerte ahora me tiene a mí Me encontró en su camino Usted no la va a quitar Ella nunca será suya ¿Debo entender sus palabras como una amenaza? Antes de perderla La mataré Ni es valida como antes Ahora me tiene a mí ¿Qué pasó a estos tres? ¿Qué ocurrió esos dos días que estuvieron solos? ¡Nada! Ese viaje solo tuvo un motivo ¡Curarla! Lo que usted con su mente enferma se imagina No ocurrió Espero que se calme, doctor Malabé O me veré obligado a desenmascararlo ante Esmeralda Y entonces El cariño y la gratitud que ella le tiene Se transformarán en desprecio y repulsión Justo lo que usted se merece No ha sido suya Tengo que hacer algo para no perderla No tienes que justificarte, hijo Yo comprendo Quizás hubieras podido dominar tus sentimientos Si a Gracielita le hubiera sido indiferente Pero como ella también te quiere ¿Qué me quiere? Y mucho ¿Cómo lo sabe usted? Porque ella me lo dijo Ay, señora Lizanta No sé lo que estará pensando No te preocupes Que yo estoy de parte de ustedes ¿Usted? El amor debe estar por encima de todo, Adrián Caray Yo no pensé que fuera así La señorita es novia del doctor y... Es un compromiso hecho por los padres de los dos Pero ella al que ama de verdad es a ti Hubo un tiempo en que lo pensé Pero ya no Sus desprecios me han quitado las esperanzas No te desalientes Sigue luchando por su amor Es que... No me quiere ver No quiere hablar conmigo Es que su madre la domina Pero ella está sufriendo mucho ¿Usted cree? Lo ha dicho llorando Sigue en tu empeño Verás que al fin la conquistas Y si me necesitas para algo Puedes contar conmigo Por favor Dígale que la espero aquí esta tarde Se lo diré Ya me contaste esas hartas cosas, mija Pero pues ahora dime lo que quiero saber ¿Qué te dijo el doctor de los ojos? Se llama Álvaro Lascano Infante Él está en un hospital muy grande Que se dedica a combatir la ceguera José Armando me dijo Que ahí atienden a cualquier persona Rica o pobre Bueno, bueno, pero... ¿Pero qué te dijo el doctor? Que me va a operar, domina Que podré ver Dios santo Deberita Sí, sí, sí Algún día podré ver si Dios quiere Bendito, Chelsea ¿Puedo curarme, domina? ¿Verdad que parece mentira? Ay, bendito sea el doctorcito Y ese doctor que te va a sanar Y tú también Y tú también Tus sobritos van a poder ver Esperanza Bendito sea ¿Qué tal, florecita? ¿Buscabas a alguien? ¿A usted? Le traigo miel de abeja Ay, es rica, gracias Es pa' ver si se endulza Usted sabe por qué se lo digo, señorita Adrián está sufriendo mucho Eso tenía que venir de todas maneras Y es mejor que ya ha pasado ahora Es que mi hermano está que ni él mismo se aguanta Tenemos que evitar males mayores, florecita Él debe olvidarme Comprender que no nacimos el uno para el otro Pero es que... Tuviste mucha razón en todo lo que me dijiste Una señorita de la ciudad no puede convertirse en la mujer de un campesino Eso es todo Cuidado que viene mi mamá ¿Cómo te va, muchacha? Bien, señora ¿Y a usted? Me alegro de verte Quería hacerte unas preguntas acerca de la campesina esa, amiga tuya Esmeralda Sí, señora ¿Hace tiempo que la conoces? Desde siempre La quiero mucho Porque ha sido tan desdichada ¿Desdichada? ¿Por qué? Le parece poco quedarse huérfana y además ser ciega ¿Ciega? ¿Ciega? ¿De modo que es ciega? ¿Oíste eso, Gracielita? Una ciega Nada menos que una ciega Hola, papá Hola, mamá ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? Bien, gracias ¿Cómo estás, papá? Encontraste lo que fuiste a buscar Sí La verdad es que me fue mejor de lo que esperaba ¿Se ve? Nunca te dignaste llamar para ver si se ofrecía algo de allá Discúlpame, papá Es que anduve muy ocupado Pero ni siquiera paraste en la casa Estuve llamando y nunca me contestaste Y el celular, ¿por qué no lo encendías? Se me olvidó Lo dejé aquí Y la llaman Esmeralda Ella es un ángel y en un beso me entregó todo su amor Puse en su mano el corazón Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel Ella es un ángel Ella es un ángel y en un beso me entregó todo su amor Puse en su mano el corazón Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Corazón con corazón Ella es un ángel Un esmeralda, sí Ella es un ángel y en un beso me entregó todo su amor